Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora comenzamos a Europa. Santos Laguna estudió oferta por este jugador. Santos Laguna se encuentra analizando la oferta que recibió del club de Europa por los servicios de Santiago Muñoz, quien continúa entrenando con el equipo sub-20 albiverde. A la espera de que esta misma semana se resuelva su situación, Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, dio a conocer lo anterior tras ser cuestionado sobre las condiciones en que se encuentra el canterano de doble nacionalidad, quien fue separado del primer equipo en tanto se define si permanece en la organización albiverde o emigra. Es un jugador que aportó mucho, tuvo un desarrollo en nuestra cantera muy importante, adelantado, un chavo disciplinado que tuvo la oportunidad y la aprovechó. Él tiene una intención de ir a Europa, nosotros estamos atentos, ya analizando la propuesta que recibimos y estamos a la espera que este proceso se concluya para definir el destino de Santiago, expuso. Afirmó que en Santos buscan que el jugador tenga una carrera positiva, que lleve un proceso adecuado y las oportunidades que lleguen no le provoquen un detrimento al desarrollo que lleva. Él aquí tenía un lugar, Guillermo Almada lo tenía perfectamente contemplado, proyectado, surge de una necesidad que se da en este torneo anterior por el tema de lesiones, se le da la oportunidad, se aprovecha y ahora estamos siendo respetuosos del deseo de Santiago de emigrar al fútbol europeo. Así que estamos en proceso de análisis de una propuesta que recibimos y en los próximos días se definirá su situación, ya sea para que continúe su camino en Europa o quede en Santos, siempre buscando respetar la voluntad del jugador, apoyando su desarrollo personal y profesional, dijo.